Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar de la película que homenajea a Willy, el escocés de No Simpsons. Soy un novido fanático de la chachara. Me gusta ir a bazares de cosas usadas o los mercados o los tianguis para encontrar a veces películas o libros que se puedan unir a mi colección. Es de hecho una actividad que de vez en cuando te deja encontrar dos que tres joyitas a precio que rayan lo ridículo. Aunque pues eso es el extremo poco común. La realidad es que, y sobre todo en conexión de películas, es que uno tiende a encontrar las mismas en todos los puestos. Y por alguna razón que siempre me ha parecido bastante graciosa, no me es extraño encontrar una copia en VHS o en DVD de Bajos Instintos. Copias en pésimo estado con el título rayoneado, copias piratas que simulan ser otra película o bastante cuidadas. Hay de todo la viña del señor de Bajos Instintos. Cada que pasa esto lo que hago es ver al sujeto que atiende el puesto y pensar en retrospectiva de hace 30 años cuando éste se encontraba en la pubertad y es muy probable que esta copia le haya servido para fines exploratorios. Ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, muchachos, en la etapa de la pulsada. Y es que pienso en estos pubertos de hormonas explosivas de principios de los noventas y también me es inevitable no pensar el panorama de la discusión fílmica y de taquilla. Es algo que realmente se encuentra en un polo opuesto a la milésima potencia en este año. Si ahora Disney domina el mercado con películas que ahondan en inferir un estado de nostalgia en mundo, con remakes de las películas que nos formaron y películas de superhéroes que alimentan esta condición de un público al que no se le exige crecer en propuestas del séptimo arte, con todo lo demás relegado a un pequeño espacio en donde no alcanza ni a rozar la estratosfera de la conversación en impacto cultural. Para 1992, Bajos Instintos se trataba, en este momento y en la comparación, de una de las películas más controversiales del año, más comentadas, más discutidas y más taquilleras. Bajos Instintos inició como un guión preliminar de parte de Joe Wisterhas, y originalmente había labrado su carrera como escritor para la revista Rolling Stone para posteriormente aventurarse en el terreno cinematográfico textual, aunque es cierto que éste lo hacía actuando de forma casi secundaria. Verán, Sterehas es conocido por ser contratado para reescribir guiones y por ofrecer lineamientos de algunas páginas que puedan ser explorados potencialmente. Uno de estos fue aquel que escribió en 15 días, también inspirado en gran parte por sus experiencias personales cuando era investigador y reportero. Lo interesante es que bajo esta modalidad obtuvo una oferta de parte de Karolko, el estudio que produjo toda la saga de Rambo, bastante inusitada. Y es que Sterehas obtuvo 3 millones de dólares por su guión preliminar que podría expandir, y eso de inmediato llamó la atención de la prensa y de Hollywood. Karolko estaría moviéndose de forma estratégica, primero obteniendo a Michael Douglas como el papel protagónico, lo cual era notorio para las audiencias, considerando que éste había protagonizado hace apenas unos años atrás, Atracción Fatal, de Adrian Lyne, otra película del género, y que se había vuelto un éxito de taquilla insuperable. Con Douglas también se obtuvo el primer acercamiento directoral, que fue para Milos Forman, el cual saldría por ser una película que no podría realizar. Y terminaría en manos del santo controversial del momento, del holandés que llegó a Hollywood y que en cada ocasión presentaba una senda de límites de la censura, pero también una taquilla saludable y envidiable. La mayoría del tiempo. Paul Verhoeven. Verhoeven venía saliendo del infierno de la producción que resultó El Vengador del Futuro, y fácilmente accedió, porque vio en Bajos Instintos, ahora formalizando en un guión, el potencial de expandir las ideas dentro del erotismo que sus películas natales habían estado planteando, y que le generaron bastante éxito de crítica. Pero encontraba el guión original de Esterhas... rígido. Verhoeven terminaba contratando a Gary Goldman, con quien ya había trabajado en El Vengador del Futuro, para posteriores revisiones, y Esterhas encontraba dichos trabajos extremadamente ofensivos, a tal grado de que abandonaba la producción al lado de Irving Winkler, y fue el principal culpable de la gran controversia del filme. Ya que en varias entrevistas y artículos revelaba las intenciones de Verhoeven, que no había alterado el filme de una forma que consideraba homofóbica y explotativa. Cosa que terminó elevándose a la milésima potencia cuando uno de los materiales preliminares se filtró, y se volvió parte de la ira de los sectores LGBTQTT, que veían una película ofensiva, que se filmaba en San Francisco, cuna de los movimientos revolucionarios sexuales. Esto hizo que Bajos Instintos fuese una película complicada de filmar, con constantes huelgas en los sets, y gente que amenazaba al cast y al crew, invadiendo el sonido de ambiente o gritando para afectar la filmación, algo que puso tensos a todos, pero sobre todo a una Sharon Stone, que veía a Bajos Instintos como la última oportunidad que tenía para brillar en Hollywood. Stone ya contaba con 32 años para cuando filmaba la película, vieja para los estándares de la industria, lo cual es muy horrible, y 18 años de carrera que consideraba fallida. Estaba dispuesta a hacer lo que otras actrices pues habían rechazado, a tal grado de aceptar y apenas medio millón por un papel. Papel que tuvo que ser reforzado porque en realidad nadie creía en ella, que pudiese ser lo suficientemente cautivante como para atraer audiencias a la sala de cine. Imaginen decir de eso a Sharon Stone. Bajos Instintos es una película que comúnmente es parodiada y tomada como una referencia a burlón, que la posiciona como una de estas películas nefastas que fueron exitosas y que no merece el crédito que merece, lo cual es algo bastante desafortunado, porque Bajos Instintos ha sido remarcada como esta película de pubertos calentones por sus candentes escenas, y no por lo que es una evolución bastante interesante del noir que planteó las semillas para que el subgénero del thriller erótico terminara por ser más accesible y envidiable en los noventas, en la década que más vio nacer a este subgénero, incluso dentro de las convenciones de mercado como el formato casero o películas para televisión. Lo cierto es que pocas tienen esta afinidad y rigor casi mecánico perfecto de Bajos Instintos gracias a la dirección de Merhover. La película tiene un fenomenal inicio, porque es una que en medio de una secuencia de títulos que postula como principado el score de Jerry Goldsmith, el cual es como una especie de telaraña seductora, y del cual sería nominado a un premio de la academia, vamos viendo a dos figuras en la cama difusas a través del reflejo de unos cristales que posteriormente se nos confirman, y mientras en el acto del coito sucede, notamos que la mujer presente no muestra su rostro. Claramente podemos establecer que es una mujer rubia, pero sobre todo terminamos poseídos por su desnudez y flexibilidad a la hora de tener sexo, a tal grado de que al igual que el hombre en la escena, somos seducidos y tomados por sorpresa en una ensoñación que de pronto se vuelve en una pesadilla emancipadora, que toma por sorpresa y con una escena extremadamente violenta. Bajos Instintos de inmediato se posiciona como el Noir, que no pudo ser de la época clásica, gracias a los lineamientos de censura, pero también revela ciertos puntos influenciados tanto por el giallo italiano, en donde la estructura del misterio se nos revela, con un asesinato y ciertas pistas que vamos a inferir al lado de los detectives en turno, y que ese es un poco del horror del que pudo ser posible gracias al éxito del Silencio de los Inocentes de Jonathan Demme hace apenas dos años atrás del estreno de esta película. Bajos Instintos se mueve dentro de esta fascinación por el villano y Sharon Stone es maravillosa y cautivante como Katherine Trevorrow. Es una psicópata en primera lectura que utiliza su poder de seducción y cierto control manipulativo para obtener lo que quiere. Lo interesante de Bajos Instintos es que el caso que le atrae y la investigación nos revela que no es la primera vez en la que su poder es demostrado y a pesar de tratarse de ser un ser aberrante en cierta lectura, es una mujer a la que con su gracia y presencia física y mental es una a la que queremos ver sobresalir y de alguna forma salirse con la suya. La escena del interrogatorio, de nuevo, es asociada por enseñar la vulva, pero es una maestría del control del personaje también intuido a través de la cámara de Jan de Bond, quien al principio muestra a Katherine expuesta sobre los investigadores para después tomar un acto de presencia y dominación en un cuarto repleto de seis idiotas quienes la tipifican, constantemente revelando la potencia y vigor sexual de esta mujer, la cual es su principal arma. Y es que Katherine funciona más por las decisiones del protagonista. Nick Curran inicia como un detective que busca una especie de redención, pero un giro bastante inusitado dentro del cine norteamericano de la época, lejos de obtenerla, es un caso cada vez más degradante de masculinidad y reforzamiento de poder que lo lleva a ser un sujeto bastante grotesco e incapaz de actuar con un sentido sobre lo que está pasando por sentirse contenido. Es una víctima trágica porque podemos intuir cierta respuesta de repugne, pero que lejos de acceder a un momento de claridad termina siendo la pieza más importante del tablero en turno de Katherine. Quizás lo más gracioso del personaje es que se sienta que su fortaleza sexual le haya abierto un camino del cual va a encontrar a una persona con la que pueda establecerse bajo las normativas dictaminadas por un matrimonio estable. El segundo en su vida, gracias a que se consideró un total semental que pudo entrar en terrenos picocitos dentro de la cama, pero que para Katherine, pues esto fue un fin de semana más. Bajos instintos con todo y lo innovador que es, es cierto que tiene ciertas tendencias de su época. El sadomasoquismo es representado con tener sexo con una bufana y el posicionamiento de la comunidad lésbica, si bien para Katherine, quien se muestra como bisexual, es una muestra de poder y acceso a mentes más allá del género que usa de manera muy maquiavélica. Por alguna razón, el otro personaje lésbico es postulado como el entero cliché de una mujer de San Francisco de la época y que camina como John Wayne, tratando de ofuscar la condición masculina de los demás personajes sin darle el correcto espacio de su preferencia e identidad sexual. Pero era complicado hacer una película del género y más en una época de desinformación a la que se le sumaba la crisis del SIDA. Bajos instintos recuperaba el aspecto fogoso del cine y triunfaba de manera rotunda, obteniendo 352 millones de dólares, volviéndose la cuarta película más taquilla del año, abriéndole las puertas de confidencia para todos los involucrados. Michael Douglas demostraba todavía tener carisma por poder ser un actor principal y la película fue un segundo aire de carrera, pero casi casi demostrando la falta de equidad de oportunidades. Para Douglas fue el momento para seguir impactando con películas de la misma índole, pero para Shannon Stone fue lo mismo, pero jamás con el mismo apoyo y subversión de su personaje. Y de forma muy trágica quedaría encasillada en este y tomada como un objeto sexual a pesar de sus capacidades histrónicas. Solo para haber enseñado a la vulva en un acto que ha notado de forma encarecida, fue prácticamente sin su consentimiento. Hay un debate en torno a esto. Mientras que Sterga se encontró el género en donde podría tener semilleno de dinero, e incluso, pues ya viendo el éxito de la película, hizo las paces con Sam Verhoeven, los cuales accedieron a que si esta película era un escándalo, la siguiente colaboración de los dos hombres sería la madre de las controversias y que irónicamente mató el resurgir del género del thriller erótico en cuestiones de estudio y de grandes producciones. Pero esa es otra historia. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Bajos Instintos es una película que puedes rentar en Google Play porque por alguna razón Netflix la quitó de su catálogo. Curiosamente la habían hecho como una especie de homenaje a la escena de interrogación. Pero pues, no sé. Estos hábitos muy extraños de las plataformas de quitar y poner películas. Pero sí, veanla. Es una película que, fuera del cliché, es una gran, gran película. Es muy divertida parte. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!